Arriba muchachada que el triunfo nos brindará satisfacciones siempre logradas Arriba aguada una vez más Con empuje, valentía y corazón se llegará a la gloria del deporte sin igual Y en la historia del deporte más preciado un laurel más conquistado quedará Aguada es aguada y empieza con A Y de la misma manera que el agua es importante para la vida bueno, aguada es importante para el corazón Clubes con Historia Jueves a las 23